A ver, cuando hablo yo me volteas a ver Suéltame, me estás lastimando Naka Me dijiste Naka Ay, me dijo Naka Ay, así me gusta verte de rodillas ¿Se puede? Pase, voy a autorizar la alta de la paciente ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No te duele nada? Estoy bien, solo fue un desmayo, pero ¿puedo saber qué haces aquí? Estaba muy preocupado por ti Quería asegurarme de que estuvieras bien Y también quiero que sepas que Rebeca fue detenida por atropellar a mi papá ¿Qué? ¿Pero cómo pudo ser capaz? ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, pero seguramente era lo más conveniente para ella No sé si discutieron o si mi papá se enteró de alguna mentira de ella Cualquier razón es posible ¿Pero si están seguros de que era ella? Sí, las pruebas son contundentes ¿Cómo lo siento, José Emilio? Es que cuando pienso en mi hermana yo no puedo creer que se puede atrever a más Y ya ves, siempre termina sorprendiéndome, la verdad Es que cada día la conozco menos ¿Y ahora qué va a pasar con Rebeca? Pues debe ir a prisión, tiene que pagar su condena Sí, algún día tenía que pagar todo el daño que ha hecho ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Daniel, son muchas emociones las que tengo Y lo importante es que voy a divorciarme de Rebeca ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Voy a ser libre para poder amarte Nada va a impedir que estemos juntos Por favor, yo solo te pido que me des otra oportunidad Tú sabes que yo te amo Sabes que cuando te entregué mi corazón fue para siempre Ya sufrimos demasiado por culpa de Rebeca Y la vida nos está dando otra oportunidad para ser felices Por favor, mi vida Vuelve conmigo Dime que sí Y por favor, solo dime que me vas a dar otra oportunidad Sabes que estoy comprometida y me voy a casar con Renato este fin de semana Pero no lo amas, Angelito Me amas a mí Yo puedo verlo en tus ojos No nos vamos a condenar a ser infelices Yo no puedo vivir sin ti Vamos a amarnos, mi vida Libremente, está en nuestras manos ser felices Por favor Dime que estás dispuesta a volver conmigo Dime que vas a cancelar tu compromiso O sea, Miriam, no insistas Yo no pienso romper mi compromiso con ti Ya tuvimos nuestra oportunidad y la perdimos Lo que hubo entre nosotros ya se terminó Para siempre Entiéndelo, por favor ¿Qué haces aquí? ¿Otra vez rogándole a mi prometida? Renato, por favor José Emilio, es mejor que te vayas Ya estoy mejor y sabes que voy a casarme con Renato Así que, por favor, déjame vivir mi vida Porque tú estás haciendo la tuya Vete No, 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 no No, 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 no No me has dicho para qué quería hablar José Emilio contigo No, no tiene importancia, Renato Mejor dime, ¿todo bien en el restaurante? Sí Ok Pero debes saber que hoy detuvieron a Rebeca Sí, lo sé, José Emilio acaba de decírmelo ¿Cómo está mi mamá? Santiago estuvo muy al pendiente de ella Mi amor, Santiago ya sabe todo lo que hizo Rebeca Y quiere apoyarte en todo Está muy arrepentido por haber sido tan injusto contigo Y también prometió que iba a dejar el juego ¿De verdad? Sí, la detención de Rebeca le está abriendo los ojos a toda tu familia No dudo que tu mamá y tú pronto se van a reconciliar Sí Gracias Buenas noches, doña Alma Disculpe que le hable a esta hora Pero quería decirle algo muy grave que usted debería saber Otra vez se trata de Rebeca, ¿verdad? Sí, doña Alma Fue detenida por intento de homicidio Dios mío ¿Cómo pudo ser capaz? Mañana temprano la trasladan al reclusorio Y lo lamento, pero yo pensé que usted debería saberlo Te alegro tanto que Angeli esté bien Ojalá pueda recuperar algo de la cooperativa Sí, caray, ojalá Sí ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y te vas a divorciar del patanes, eh? Bueno, ya le hice llegar la demanda de divorcio A ver que me contesta Ximena, de ninguna manera vas a quedarte con el departamento y conmigo A ver, por favor, yo no voy a hablar contigo Velo con mi abogado ¿Estás loca si piensas despojarme de todo? Voy a quedar contigo A ver, Iker, cálmate, ¿sí? Gritando no vas a solucionar nada ¿Tú que te metes, animal? Ximena Ah, claro Seguro eres el amante de mi vieja, ¿no? No, no, no A ver, Iker, no voy a permitir ni que le insultes a ella ni que me insultes a mí Así que te vas o te saco A ver, sácame A ver, a ver, ¿qué está pasando, eh? Este no es lugar para hacer escándalos Y usted salga de aquí o voy a llamar de seguridad Usted mejor vaya a visitar a su hija Rebeca, al reclusorio de mujeres ¿Cómo? ¿Rebeca está en el reclusorio? Parece que llegó carne fresca Vamos a darle la bienvenida Bienvenida a mi nido, me dicen escorpiona ¿Por qué tan solita y tan encerradita, guapa? Ay, qué asco Quítate, maldita naca No estoy de un... A ver, cuando hablo yo me volteas a ver Suéltame Me estás lastimando, naca Me dijiste naca Ay, me dijo naca Ay Así me gusta verte de rodillas Eso Recojan su corona Tú no me toques, ¿eh? Tú no sabes quién soy A ver, yo soy la escorpiona Y repítelo hasta que te quede claro Escorpiona Está bien Está bien, tranquila Está bien Ahora Límpiame los zapatos ¿Estás demente? Olvídalo, yo no soy tu criada ¡Límpialos! Porque si no lo haces Me los vas a limpiar con la lengua ¡Una! ¡Dos! Eso Eso Así, su majestad Ahora el otro Cambio de pie Eso Después de todo No eres tan tontita, ¿eh? Y esto es para que aprendas Y sepas quién manda aquí Su majestad ¿Eh? Estúpida No eres tan tontita, ¿eh?